No se entran a la misa en la mitad, pero... Puedo tener un patio marroquí. ¿Cómo? ¿Puedo tener un patio marroquí? ¿Has dicho un pato? Un patio, un patio. Un patio marroquí. ¿Cómo que puedes tener un patio marroquí? ¿Puedo tener un patio marroquí? Ah, bueno, pues tengo un patio marroquí. ¿Y una zona de acampada en el patio también? Está bien. ¿Tiene una carca más guía? Por favor, ¿alguien puede hacer otras granjas? ¡Que viene la sequía! ¡Que nos morimos! ¡Nos invaden los chinos! A lo mejor si decías lo de nos invaden los chinos, pues... ¿Pepe chino? ¿Pepe chino? ¡Que viene Pepe chino y nos vende oro! ¡No viene Pepe chino, cuidado! ¡Yo, yo ayer! ¿Habéis visto un chino? Se hace llamar Pepe chino. No, la verdad que no. ¡No! ¡No! ¿Alguien lo ha visto? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vende oro! ¿Pepe chino vende oro? Vamos a hacer a mi fin, según la lista. Es que a mí me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque fue en plan... ¿Cómo? ¿Hay un chino? ¿Y vende oro? ¿Qué dices? Yo quiero oro. Literalmente. Dos minutos antes. Yo diciéndole... Vete de aquí, que por aquí pasan los agentes. Sí, sí, tal cual. Y la pobre... Ay, me da cosita luna, macho. Porque claro, ella... Me ha enseñado el teclado. Ella no tiene el repaje. No tiene ese bot... No tiene el botón. O sea, ella no puede hablar flojo. Literalmente. No sé qué es solucionarlo de alguna manera. Eh... Eh... Estoy por preguntarle a Luchinsky. Porque... Mucha... Mucha gente... Luchinsky era de México, creo. Sí. Vale, es verdad. Ve. Eh... Mucha gente por ahí tiene... Teclados... Eh... Venidos de Estados Unidos. Es de Chile. Un chiski... Eh, ¿chileno? Sí, es de Chile. Ah, Luchinsky era del chileno. Ah, vale. ¿Por qué te ríes? Por... Es que no es de Chile. No, es de Chile. ¿Y por qué te ríes? Me das miedo. No, no. No, no. Me ha hecho esto. Eh... No, es que justo ha entrado al stream... Y estaba... Estábamos hablando de él. Y me va a mandar por privado. De Chile. Y yo... Ah, hola. Es de Chile. Luchinsky. Guapo. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué pasa? Luna, ¿qué te pasa? A veces agoniza. Estoy pensando, ¿vale? Déjame pensar. ¿Alguna vez que me he hecho en mi puta vida? A veces agoniza, déjala. ¿Te gusta agonizar, Luna? Sí, me encanta. Lo amo. La verdad es que sí. Me tengo que hacer otro almacén de zanahorias. ¿De patatas? No, de patatas todavía no. ¿Qué? Aunque estoy hace... Estoy para hacerme un almacén grande de zanahorias. Es lo que voy a hacer. Yo estaba jugando al juego de la tumba, pero no sé por qué me agobio de bichos no. Te follen. Y ya está, ¿sabes? Bueno, es súper... ...híper agresiva. No, hombre, yo no soy tan agresiva. Eso no es mi personaje. Yo... Tú vas a ratos. Yo tengo hasta miedo de... ...de llamar y pedir un kebab. ¡La pobre! Te lo juro, ¿eh? No, no, si te creo. Si, he conocido un montón de catas, ¿sí? Precisamente porque estoy trabajando. ¿Cómo? Con la psicóloga. Ah, vale. No, no, que no te había entendido, que no te había entendido. Ah. Y yo, ¿cómo? A lo... ¿Que lo estás qué? ¿Que estás hace qué? Claro, y cuando ha dicho psicóloga he dicho, vale, trabajando. Claro, yo te he rayado, ¿sabes? En plan... ¿Qué haces qué? ¿Que tú qué? ¿De qué? ¿De cuál? ¿Plan, Kumi, por favor? No me salude, es que no somos panas. Ah, vaya. Bueno. No, en verdad, en verdad, sí. No, pero es que vosotros no sois panas, soy súper panas. ¿Sabes que la primera vez que yo escuché la palabra pana, pensaba que me estaban hablando que era un pan? Yo pensé que era un pan y me dijeron, no, 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 no. O sea, quiero decir... Y de repente pensé en los pantalones de pan. Sí, ¿ves? Claro, y me quedé así un poco pensando, ¿sabes? Claro. Y me quedé así a lo... ¿Por qué soy unos pantalones? ¿Por qué soy tus...? No, claro, en plan, ¿por qué soy tus pantalones? ¿Me estás coquiteando? Claro, en plan, ¿me estás coquiteando? ¿Es esto una propuesta indecente? Claro, en plan, porque si me estás coquiteando, lo estás haciendo mal porque no me estoy enterando. A ver, que yo de por sí no me entero nunca, ¿no? Pero... Pero, yo qué sé. Dime algo. Si me coquiteas, al menos que me entere de que me coquiteas. Como detalle. Como de irte a dormir. No, o así, en plan, yo qué sé. Es modo, no, es que eres mi amigo. Y tú, ah. Pero... Pero... Pero no me estabas coquiteando, tío. Pero, pero... ¿Esto es coquiteo? ¿O no es coquiteo? No, no, no estaba coquiteando y yo... Ah, vale, vale, vale. Uh, qué susto. Ah, ah, pasa. Entonces, las velas y todo eso lo guardo, ¿no? Pasan meses. Guapo, la verdad es que me flipaba. Si yo... ¿Ves cómo me estabas coquiteando? Eso me pasó una vez, macho, que era como... No, no, le pegamos. Déjame pensar en una solución. Eh... La cosa es que... Básicamente, yo me junté con este chaval. ¿Sí? Y me caía súper bien. ¿No? Y me acabo gustando. Fue mucho antes de conocer a Lai. Y... Y claro. Yo cogía y le decía todos los días. Me gustas. Me gustas. Me turboflipas. Sí, todos los días. Y... Y ya cuando me dejó de gustar y un día estábamos hablando tranquilamente... Coge y me falta. Oye, cuando tú me decías eso... Y le digo, era porque me gustabas. Y dice, ah, vale. Tú a mí también me gustabas. Y yo, ah... Qué guay. Qué bien. Qué guay. Qué bien. Claro, coge y me salto. No sé, es que como siempre estabas haciendo bromas de ese estilo... Pues pensé que estaba bromeando. Y yo, no. A ver, sí que es cierto... Sí que es cierto que a mí también me ha pasado de conocer mucha gente que bromea con el tema. Con lo cual ya llega un momento en el que... En el que no sabes si la otra persona lo está diciendo en serio... O no. Yo hubiese preferido que me preguntase, tipo... Oye, ¿lo dices de verdad? Pero bueno. Ahora lo agradezco. Ya que pude conocer a Loi. En plan egoístamente diré... Que agradecida. Es que a ver, es que he conocido a un papucho. Ya lo sé, gato. No es un papucho. El único papucho eres tú. El gato en plan... Marra miau. Odia a Loi. Bueno, no es que le odie, es que es un celoso. En plan... Mi madre es mía y solo mía. Y el Loi modo, no. Y el gato modo, pues tendremos problemas. Y el Loi modo, pues tengamos problemas. Yo pelearé por ello. Luego se miran un poco mal... Y luego de repente a mi gato le da un vaivén, le pide mimos... Y se duermen juntos. Literalmente, se odian, pero luego se duermen juntos. O sea, es como... Porque es un poco de corazón. Sí, no, es como una relación tóxica, básicamente. Sí, pero con un gato y un humano. Bueno... A ver, las relaciones tóxicas pueden ser de muchas formas. Sí. Yo me acuerdo de estar... De que a veces picaba Loi... Diciéndole... El gato ha tocado más de lo que vas a tocar tú en mucho tiempo. Porque a mí... Vivíamos a distancia. Y yo que salía a dormir en mi pecho, entonces... Loi se quedaba mudo. Puto, 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 puto. Sí, pero luego se quieren mucho, que es lo peor. A ver, eso es lo mejor, ¿no? A ver, sí, pero me hace gracia porque les veo a veces pelear, literalmente. El gato estarse quejando. Porque Loi quiere tumbarse en la cama o lo que sea. Y claro, ha llegado Oker, se ha tumbado en la cama. Y... Y está a modo... No me voy a ir. Maullándole, ¿no? Y el otro vete, y el otro meaam, y el otro vete, y miau. Y luego llega y... ¡Ay, que le falle al gordo! ¿Me puedes explicar? O sea... Es como... Os decidís, os odiáis, os amáis. Un día de estos... Se come en la boca, ¿eh? Mi gato ya lo intentó. Ah, vaya. Es que le gusta oler la boca de la gente. Aunque, bueno, lo máximo que ha llegado ha sido ponerle el culo en la cara a Eloy y tirarse un poco. Bien. Eso era vengaza. Fuera broma, es que mi gato es muy vengativo, o sea... Durante una época que se enfadó porque le cambiamos el pienso, y el pienso traía bolitas de verdura. Y él lo que hacía, literalmente, era coger y apartar las bolitas de verdura para comerse solo las de carne y pescado. Y claro, pues... Al final tuvimos... Tuvimos que obligarla a comer las de estos. Y se... Claro, el gato se enfadó. Y lo que hizo fue cagarse en los estos de mi madre. Este es el gato más bueno. Fue más amable. Pues yo estoy haciendo mi sim, ya sin pens... Sin contenido personal. Eh... Es que... Corazo. Acabo de entender por qué no estaban avanzando. A ver. No tenían pausa. No, porque el centro del distrito, claro, lo tenía puesto con prioridad, en plan, ni fue ni fa. Claro, pero es esta gente la que mueve los recursos. Entonces no se estaba generando más empleos, ni se estaban generando los edificios. Porque no había gente trabajando en el centro. Y me he dado cuenta ahora. Yo he rayado, ¿sabes? Diciendo, tío. Y yo he rayado en plan, tío, ¿por qué no construyen? ¿Sabes? Estoy acumulando aquí troncos, estoy acumulando tablones, estoy acumulando todo. ¿Qué pasa? Ellos necesitamos órdenes. No, ellos. Oye, que como la gente no folla aquí, tenemos un problema, ¿eh? No. Que como aquí la gente no empieza a chuscar, tenemos un problema, ¿eh? Claro, he hecho esto, automáticamente han nacido cinco crías. O sea, pero literalmente, automáticamente. He puesto gente a trabajar ahí y la gente... ¡Coño, es verdad! ¡Sexo! La gente es bueno. Protección, no misiela. Mira, lo que hizo Lobo en los sims. Vaya. A ver, cuando... Cuando tienes razón, tienes razón, ¿vale? Sí, no sé. Es que... Es que el Lobo ya te vale. Es que el personaje me está saliendo bonita, incluso sin contenido personalizado. Pues claro, tú eres hermosa. No era difícil que te salies hermosa. Lo estoy en ese enredaje. Lo que ha dicho. Sí, eso es lo que ha dicho. Es que el personaje me dice. Lo que es el que me hace. Oye, ¿me pareja se ha ido a la tienda? ¿Pero has ido a la tienda o a comprar tabaco? ¡A él te compro tabaco! Pues empiezo a pensar... Hostia. ¿Qué pasa? Nada, que lo mismo ha quedado con su madre y no avisa. Ya, mamá. No puedo hacer nada, o sea que... En eso. Mamá intenta constantemente que cuente sus cosas, pero no puedo obligarla a ella. Pues vaya diferencia, tío. Ahora están trabajando. Ahora hacen su esfuerzo. ¿Sabes? Te imagino que así. Escúchame más o menos, eh. Que de verdad me estaba rayando porque claro, me estaba manteniendo en 15 castores todo el rato. Lo cual no está mal. Porque no mueren, pero tampoco viven. Se quedan ahí sin más. Pero claro, en plan, oye... Vamos, haz algo. Básicamente, ¿sabes? En plan, que... Que estamos a duras penas en todo sentido. Y los castores modo... Pues vale. No, no, los castores estaban como... La, 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 la... Pero los castores estaban diciendo... Me la pela, 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 me la pela. Escúchame, más o menos, eh. No sé, sí. Pero aquí ahorita me estás diciendo el personaje. Escúchame, me he enamorado. Escúchame, son las... Son las 6.18. Ya me estaba preocupando. Digo, está tardando mucho en... En enamorarse. Sí, sí, sí. Yo estaba a punto de decir... ¿Estará mala? En plan, le pasará... ¿Le habrá pasado algo? Me estaba preocupando, eh. Vale, vale, vale. Está por un baile ya, no hay... Carajo, joder. Vale, 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 uf. Menos mal, te lo juro. Ya estaba ahí... Está resultando raro, yo lo sé. Ay, no, sequía en 3 días. ¡Qué culazo! Seguía en 3 días. ¿Y eso es malo? Depende. Como les dé ahora por trabajar, sí. Una cosa, Lunita. ¿De qué te gustaría trabajar en mis sims? Hablando de... Porque a Lo voy a... Y a Lo y les voy a poner de streamers. ¿Lunita? Está pensando. No sé. Está pensando. Fuera coñas. Dale tiempo. De pollo. De pollo. Granjera. A ver, puede tener gallina. Por eso. A mí mismo. Ah, no, porque estamos en las islas. No tiene mucho sentido. Oye, por favor, crías de castor. Oye, por favor, crías de castor, ¿podéis que...